En el 11, la embajada de Estados Unidos premia a García Luna, el que ayer escribe una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. ¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo, si era su trabajo y si yo era opositor? Claro que me espiaba, entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo, entonces es muy sencillo que presente las pruebas. Presidente, en ese sentido, ¿usted tomará alguna acción por estos señalamientos? No, nada, nada. Nada más es explicar de que están muy desesperados y son los jefes, los salcones mayores, son muy ingratos, porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Si, como dice él, es inocente, ¿por qué no? Calderón lo defiende. Luego los que lo premiaron, la Embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego el Departamento Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos y van a perder su tiempo, van a perder su tiempo, porque llevamos ya muchos años enfrentando a mafias, la Embajada de Justicia en Estados Unidos y van a perder su tiempo,